Bueno Que Luis Herrera Me dio ¿Quién si no eres tú Supo ofrecerme Un gobierno del peor Muerto como Adé Hasta mi orgullo Se fue A Copa Y quiero que mandes Solo para mí Y que tú vayas Por donde yo voy Pa' que Caldera No mande más aquí Mándame con frenesí Dame el calor Que tiene tu mandar Y la ansiedad Que en tu discurso hay Esa ansiedad De vivir y mandar Es lo peor Frenesí Hablando de Claudio Fermín Aclaremos la cuestión No estaba muerto No, no, que va Tenía tremendo rumbo Quiero que manden Solo para mí Y que tú vayas Por donde yo voy Pa' que Caldera No mande más aquí Mándame con frenesí Trompeta Trompeta Tene maestro Una clase Hablando de Claudio Fermín Aclaremos la cuestión Aclaremos la cuestión No estaba muerto No, no, que va Tenía tremendo rumbo Quiero que mandes Solo para mí Y que tú vayas Y que tú vayas Por donde yo voy Pa' que Caldera No mande más aquí Mándame con frenesí Mándame con frenesí Vente, vente, vente Vente, vente, vente Encadénate con Chávez ¡Vamos! Gracias